¡Suscríbete al canal! Ha ido corriendo una coma de un lado al otro, el planteo es absolutamente insuficiente, son 220 pesos al básico en la primera cuota para el preceptor y 242 para el maestro de grado, eso lleva el salario de bolsillo en la primera cuota a 4.300 pesos para el maestro de grado, luego de una inflación de más del 30% acumulada el año pasado y de la inflación de estos meses que ha sido pavorosa. Y no, mira, para que vuelvan, ¿qué tendría que pasar? No lo podemos aceptar. Para que volvamos a clase tiene que hacer el gobierno una oferta que pueda ser considerada y aceptada en las asambleas. ¿Y cuál es esa oferta? Mirá, bueno, no sé qué ofertará el gobierno, nosotros en el caso de La Matanza y de los distritos que conduce la multicolor en la provincia, hemos votado que nuestro horizonte de reclamo es el salario igual al costo de la canasta familiar. Bueno, obviamente, pero claramente las asambleas van a considerar la oferta que se haga y si es una recomposición salarial, al menos ya no decimos un aumento, una recomposición salarial que nos permita llegar a fin de la cosa que hoy con los docentes no pasa. Ahora le doy la palabra a Lorenzino, pero te quiero preguntar esto, si los dirigentes sindicales hubiesen aceptado la propuesta del gobierno de la provincia, ¿los docentes hubiesen vuelto a clase? No, porque la docencia de la provincia hoy plantea claramente, y esta es la ola que se ha desenvuelto en toda la provincia, que tiene que haber una oferta que pueda ser considerada integralmente, porque no solo estamos reclamando por salario, acá se esperó hasta el último minuto para tratar de hacer pasar una vez más una oferta, una no oferta salarial, porque de hecho hasta un día antes de que empiecen las clases, que debían empezar las clases, el gobierno se tomó todo el tiempo del mundo y no se molestó en considerar el aumento salarial para los docentes, y una vez que empieza el paro se empiezan a preocupar por los días sin clases, sin embargo no se han preocupado por poner ni un peso en las obras de infraestructura que hacen falta, por ejemplo en el caso de mi distrito hay 60 escuelas que están con riesgo de inicio, quiere decir que aunque nosotros no fuéramos a clase, esas escuelas no pueden funcionar, no hay forma de que empiecen las clases. ¿En qué lugar exactamente? En todo el distrito, pero en particular te puedo citar algunos ejemplos para animar. No, pero dame un caso, un barrio. La Ferrer, escuela primaria 112, lleva 10 años con baños químicos y con una obra sin terminar que ha cambiado por 28 empresas, dos escuelas especiales en el distrito por ejemplo, que como no le pagan por ejemplo al transporte escolar, la 505 los discapacitados motores no pueden ir a clase, la 515 calefacciona con un horno, que hay que abrirle un horno doméstico, que le tienen que bajar la puerta para que pueda empezar. Entonces la docencia hoy se ha impuesto y más allá de las conducciones sindicales tradicionales, la expresión de que haya nuevas direcciones en nueve seccionales y demás, expresa que hay un descontento de la docencia que se está expresando en las asambleas de la multitud de actividades. Una idea, el paro viene de abajo, viene de abajo. Yo tengo esa sensación, pero quiero escuchar a Lorenzino. Si no es cierta que pueda ser considerada, el paro va a continuar. A ver, acá en sus propias palabras está cuál es el problema, saquemos la cuestión salarial, vamos a la cuestión político-judicial. Se ofrece razonablemente un aumento, no se acepta. Se ofrece otra propuesta, no se acepta. Siempre la respuesta de los docentes fue el paro por tiempo indeterminado. Se lo llama consideración obligatoria, no la acatan. El defensor del pueblo nos invita a una mediación, vamos previo a un discurso violento, patotero, hostil, que terminó en claramente una agresión a la ministra de Economía. Vamos a una conciliación en el defensor del pueblo, tampoco se acepta ningún tipo de propuesta. Termina el defensor del pueblo en la justicia. La justicia exige al gobierno provincial que no realicemos los días de paro, los descuentos, que obviamente vamos a acatar, que sigamos en la negociación paritaria, y a los docentes que vuelvan a clases mientras sigue la discusión. No la aceptan. Pero las palabras de la docente están en su respuesta. Ella no va a aceptar, ella y un grupo de gente que se arroba en una representación, porque dicen ser de otra lista distinta a la que las conduce, no van a aceptar, porque parece un grupo sedicioso, no una organización gremial, ninguna decisión que no sea la que ellos quieren. Con lo cual estamos frente a un grupo de sediciosos que no aceptan ni la representación gremial ni el Estado de Derecho, porque no acatan un fallo judicial. Ya no es un problema del gobernador, ni de Doma, ni de Lorenzino. Es un problema que hay gente que trabaja de gremialista que no acepta una decisión de la justicia. O sea, a 38 años de un golpe de Estado, hoy tenemos gente que está poniendo en riesgo o en duda a las instituciones. Me parece que es gravísimo. Después, si quieren, seguimos la discusión paritaria, porque el juez nos ordenó a que sigamos charlando todos los números que plantea acá la docente. Pero acá lo grave es que están cuestionando, no solamente a su conducción, que será un tema de las elecciones que vienen, sino están cuestionando el Estado de Derecho. Entonces, contra un grupo de sediciosos que se disfrazan de gremialistas, que no acatan su conducción y que discuten el Estado de Derecho, la verdad es que es muy difícil seguir. Y la sociedad está en contra. Hagamos cualquier encuesta telefónica, en la calle, en una fábrica, con opositores, la iglesia, el Papa, al que quieren. Nadie quiere que los chicos sigan perdiendo días de clase. Entonces, me parece que cuando una discusión paritaria es absolutamente unilateral, y es, me das lo que yo doy, lo que yo quiero, sino el paro es por tiempo indeterminado. Lo que diga la justicia, no me importa, no lo voy a acatar. ¿Qué queda para esto? ¿Cómo se sigue? La verdad es muy preocupante. Porque acá están poniendo en crisis, insisto, no un gobierno, no un legislador, sino las instituciones, la democracia. El 24 de marzo, la institución de la democracia, escucha a una docente que pone en duda un fallo judicial. Esto es gravísimo. Y sobre esto tenemos que reflexionar. Mire, dos cosas. Primero, yo vengo de la movilización a Plaza de Mayo, que una de las banderas centrales que tuvo es cuestionar la designación de Milán y al frente del ejército, que es un genocida. Empecemos por ahí para aclarar un primer problema de quiénes son los sediciosos o quién pone en riesgo qué. Segundo, el diputado acaba de tratar a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, a los 320.000 docentes de la provincia de Buenos Aires, de sediciosos, de sediciosos. Cosa que, por supuesto, vamos a cuestionar. Ustedes son sediciosos. Por supuesto, su organización, la Rosa, no sé lo que dice ahí. ¿Me va a dejar hablar? ¿Esos son sediciosos? ¿Me decís que la justicia no van a captar el fallo? Me va a dejar hablar, yo lo escuché, no lo interrumpí. ¿Me deja hablar, por favor? Sí. Bien. Entonces, segundo tema. Aquí todos los gremios provinciales, de todos los colores, de todas las líneas, han ratificado el paro. Segundo tema, se nota que el diputado nunca debe haber trabajado en un gremio que se maneja a través de las asambleas. Sí, maestro, recibió de Mariana Costa y ejercí seis años en la escuela rural. Probablemente no haya nunca participado en una asamblea docente. Sí, participó en muchas, racionalmente y orgánicamente y respetando la democracia. Lo que importa es el funcionamiento de un conflicto como este, realmente saber qué es lo que viene de la docencia. Por eso, nosotros hemos realizado asambleas prácticamente cotidianas, está viendo asambleas en todos lados, y eso es lo que le da una fortaleza a este paro. El gobierno debería preguntarse por qué esperó hasta el último día, antes del inicio de clases, para pensar que tenía que hacer algún tipo de oferta salarial. Primer tema. Si le ofrecíamos esto en los primeros días de enero, después se iba a abrir la paritaria porque la inflación, pues o sea, claramente usted tiene una actitud de ir corriendo la raya, de no respetar a nada ni a nadie. Para hacer algún tipo de arreglo en las escuelas. ¿Por qué el gobierno esperó hasta último momento para darse cuenta de que hay un malestar total en la docencia, completo en la docencia como en el resto de los trabajadores, de tener que soportar la pérdida de su poder adquisitivo por el mecanismo inflacionario y el mecanismo de otorgar aumentos por debajo de la inflación. Ese es el mecanismo al que la docencia le está diciendo basta. Basta, hasta aquí hemos llegado. Y basta, y acá no se trata ni de desconocer resoluciones. La medida judicial de la que habla el diputado, primero que a los sindicatos todavía no han sido notificados, pero segundo... Pero vos no te van a notificar, vos sospechadas que mal de una seccional, se la notifican a la conducción. Segundo, los sindicatos provinciales tampoco han sido notificados. Segundo... Fueron notificados. No fueron notificados. Sí, fueron notificados. Segundo... No hay nadie, se deja la cédula. Segundo, que esto es la radiografía de lo que significa tener un juez amigo. Porque fueron y le pidieron que firme un papelito, que es una precautelar, que no tiene ninguna legalidad, ninguna importancia, porque desde el punto de vista legal ni siquiera es la resolución definitiva. El mismo juez reconoce que tiene que ir mañana a que se sortee el tema. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de legalidad. Y con eso pretende ver si quiebran la huelga. Y están tratando de ver si notifican a través de directores, de inspectores, a los docentes, porque ellos pretenden decretar que la huelga se terminó. De ninguna manera los docentes vamos a determinar cuándo la huelga se termina. Por supuesto, es una medida de fuerza. En segundo lugar, le quiero decir que las encuestas de opinión sobre que la población o los padres critican, no manipuladas, están absolutamente manipuladas. De todas las radios, de todos los diarios, de todos los portales. Los medios no son los que determinan la opinión pública. Segundo problema, por ejemplo, un ejemplo concreto. Una asamblea de los astilleros Río Santiago, 4.000 trabajadores en La Plata. El día viernes han votado un apoyo a la huelga docente, al igual que en otros gremios. Yo estoy recorriendo puertas de lugares de trabajo y fábricas, donde juntamos firmas. Yo estoy yendo a las actividades, a las marchas de antocha, a las mesas que estamos poniendo, hablando con los padres, y los padres apoyan la huelga. Como cualquier padre, incluyéndome, estamos preocupados, porque todos queremos que nuestros chicos vayan a clase. Yo tengo un hijo que va a cumplir 7 años, que va a la escuela pública en Ramón Mejía, y que también tiene la falta de clases. Sin embargo, en este punto quiero decir que la defensa de la escuela pública hoy está en manos de la docencia y no del gobierno. Ahora, quiero decir una cosa, porque el fallo del juez los manda a ustedes a trabajar, a ustedes a las aulas, pero a ustedes a negociar. Sí, sí, absolutamente. Supongamos que mañana volviesen los docentes a las aulas. ¿Qué ofrecería el gobierno de distinto en una reunión del miércoles? De hecho, el miércoles de alguna reunión. A ver, primero nos volveríamos a sentar y seguiríamos charlando. ¿Para dar un aumento mayor? Yo no estoy en una negociación paritaria. Me parece que lo primero que hay que hacer es ver mañana el acatamiento del fallo judicial, que me parece que es lo trascendental. Porque del discurso de ella, claramente, esto se termina cuando se satisfaga solamente lo que ellos quieren, una seccional de la matanza. Me parece que acá hay un riesgo de representación de los que vienen a negociar con nosotros. No, no, pero la que está parada es la provincia. Yo estoy equivocado, es toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires. Cuando tuvimos, dimos más. Pero acá la discusión es más profunda, porque acá lo que está cuestionándose es la decisión, primero la consideración europea, que no se acató. Bárbaro. Va la justicia al defensor del pueblo, tampoco se acata. Todo está manipulado, todo está dirigido. La verdad que es muy difícil negociar con gente que cree que son perseguidos por no sé quién. No, el gobierno pretende resolver un conflicto concreto que es salarial y presupuestario en educación con medidas por fuera. No se les ocurre otra cosa que 14 días de paro, no hay otra alternativa. No, pero los docentes hemos probado todo. No, no probaron. No probaron, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. El gobierno provincial tiene un problema muy importante que no quiere reconocer. Te voy a explicar un ejemplo, Fabián, importante. Los integrantes, los funcionarios de carrera que conducen la parte administrativa de educación son los secretarios de asuntos docentes. Los secretarios de asuntos docentes de toda la provincia llevan haciendo un reclamo por sus condiciones laborales hace 3 años, 3 años, que tienen relación directa con los funcionarios, no han logrado que les den ni la hora. Los secretarios de asuntos docentes han sacado una carta en apoyo a la huelga explicando que entienden el método de la huelga porque ellos que han tratado de que los escuchen, que les atiendan un reclamo, ellos que tienen contacto cotidiano con los funcionarios, no les han dado ni la hora. El reclamo tiene que ser razonable. Los secretarios de asuntos docentes, un nivel importante de la jerarquía de los funcionarios educativos, consideran que... Ni en la carpa blanca, que yo era maestro en Río Negro, hicimos esto. Seguíamos dando clases. Usted sigue hablando mientras yo hablo, ¿cómo va a ser el método? Bueno, yo estoy hablando de lo que hay que hablar. Tiene que haber otra solución. Ustedes tienen una crisis tan profunda que ni los funcionarios de carrera igual dieron clases y ahora no se da más clases. ¿Usted sigue hablando arriba mío? No, no, usted es un poquito más repetoso. Entonces, acá hay una crisis en el sistema educativo muy importante que el gobierno no lo quiere ver porque tiene una crisis en todos los niveles, en los niveles de los secretarios de asuntos docentes, en los niveles de los inspectores, de los directores. No, yo leí la carta abierta de los secretarios de asuntos docentes. Si usted no la leyó, va a hablar de educación. ¿El paro por tiempo indeterminado puede tener otra opción? El paro fue ratificado. No, pero no me digas si fue ratificado. Yo te pregunto a vos, docente, dirigente gremial. El gobierno no entiende otro método. Es claro que el gobierno no entiende de otra forma y por lo tanto el paro se ha ratificado. No existe ninguna actividad paro por tiempo indeterminado como primera y única medida. No lo hace camionero, no lo hace nadie, no existe ninguna... Sí, nadie gana los salarios que ganamos los docentes. Por eso estamos obligados a hacer paro porque el gobierno no se sentó en la paritaria en tiempo y forma y como el gobierno no hace ninguna oferta, el paro se fue ratificando. Los primeros días de enero le hubiéramos hecho esta propuesta que duplicaba la inflación, lo hubieran aceptado. Y 30 años después hubieran dicho no, es injusto porque este sistema capitalista... Historia contrafáctica es una trampa. Decir que hubiera pasado, sí, no sé, el gobierno no se sentó, se sentó un día antes de que empiecen las clases, por lo tanto lo que hubiera pasado no lo podemos decir. Pero cómo que no, con el relato que me hace me queda claro cómo es la historia de ustedes. No es un relato, son los datos claros y concretos. El relato que me está haciendo es que nunca vas a aceptar si no te damos lo que vos querés. Entonces, como no te damos lo que vos querés... Una consulta, ¿qué tendría que conseguir Varadel para... Claro, esa es la... ¿Qué tendría que...? En esto, vuelvo, lo entrevistaste vos y es cierto, hiciste un buen análisis incluso con Varadel presente. Hay una interna fuerte. La diferencia, a ver, a la gente por ahí se ubica. Si yo tengo un conflicto con camioneros, me siento con Hugo Moyano y lo resuelvo, a nivel país. Hoy en la provincia de Buenos Aires es bastante complejo darle una oferta a Varadel y que vaya y lo someta justamente a consideración. Tiene, digamos, la lista que justamente es el que partice del PRA, que es multicolor. Vos tenés La Plata, La Matanza, no Lanús, pero sí Quilmes. Sí, Valeria. Tenés en lugares muy importantes en donde justamente no están alineados con Varadel. Que se mezcla justamente una negociación. El año pasado fue algo parecido, justo iba a haber elecciones y Varadel justamente también pretendía un poco más. Y logró y salió adelante y ganó las elecciones. Ahora tenés un escenario bastante complejo en lo que hace a la vida interna. Entonces sería bueno acá conocer un poco a aquellos que son dentro de la interna, que está bien, ¿eh? Así funciona, por ahí no es un modelo clásico que decimos negocio con uno y me resuelve una asamblea, desde el punto de vista peronista, alguien me lo resuelve. En este caso yo creo que Varadel, ¿qué puede llegar? Porque ustedes dicen 9.000 pesos. Varadel puede estar negociando 5.000 y hasta por ahí, no sé, digamos, va a ser muy complicado una negociación. Bueno, pero las asambleas de acuerdo a resolverán si se acepta o no se acepta. Yo te quiero decir una cosa. Si me permite, sí que Jorge y yo los escuchamos y a Vigal no dijimos nada. La historia de las huelgas largas han condenado a líderes y han hecho nacer liderazgos. Disculpen las comparaciones que voy a hacer. La huelga minera de 1970 y pico en Inglaterra puso en lo más alto de la consideración general a una mujer desconocida, que era la primer ministro británica, cuyo único mérito en ese momento había sido ganar a una interna conservadora y hablar de que tenía unos números de que ella era ama de casa y que no entendía la economía de los grandes economistas, se puso dura, firme, no cedió y nació Margaret Thatcher. La segunda parte de esa historia, el capítulo 2 fuimos nosotros, que lo padecimos nosotros con Malvinas. La segunda parte de la dama de hierro nace en el conflicto minero, lo terminamos padeciendo nosotros en Malvinas. Hay otros ejemplos de líderes políticos que se pusieron firmes frente a una huelga y les fue mal. Hay otros líderes políticos, el cordobazo, la dirigencia política argentina en la década de 70 no leyó lo que estaba pasando y se cayó el gobierno. Era un gobierno militar, era otra historia, completamente diferente. Fue nadie más me interpreté. Y así puedo seguir con ejemplos. Yo decía el jueves, o el conflicto docente es una cuestión que se arregla de acá a mañana martes o de acá al miércoles, y es una posibilidad que se arregle yo creo de acá al miércoles, o estamos frente a una emergente sociedad que nadie vio. O estamos frente a una... A ver, ustedes me dirán, pero no se vio. Bueno, nadie vio que el campo estaba podrido en el 2008, y la gente estaba saturada. Y pasó, digo, pasa a veces que las dirigencias políticas no leen a la sociedad. Ahora, tampoco me queda claro, no lo sé, es una pregunta que no tiene respuesta a esta. Me la da el tiempo esta respuesta. Si este conflicto sigue un mes, tendrá razón la hipótesis de esto era un conflicto social que nadie vio. Lo que pasa, Fabián, es muy difícil leer cuando un dirigente gremial... No, pero digo un general. No, la lógica. Acá lo que se fue por tierra... Los dirigentes gremiales del campo en el 2008 estaban pasados por arriba, por la base. No, la lógica de negociación. Una negociación siempre hay dos partes. Digo, hemos hecho seis paritarias, en las seis paritarias hemos llegado a un acuerdo. Es que yo tengo la sensación de que, digo, ustedes, en el sentido favorable, no están negociando con una conducción docente que pueda responder por los docentes. Bueno, estamos con gente que por lo menos... No, no, no. Tienen todos los atributos del cargo, tienen todos los papeles en regla, representan a todos los que dicen representar. Pero creo, creo, que a veces, como bien dijo Jorge, vos te sentás con Moyano y sentís que hablas con camioneros. Me queda claro porque uno ve eso. Vos te sentás con Varadel. Yo esto lo puedo decir porque se lo dije a Varadel en la cara. O sea, yo se lo dije a Varadel en la cara. Para el fallo judicial, Fabián, lo aceptás vos, lo aceptás vos. No, no, pero el problema es, ahí está el quiebre. Me parece que con o sin razón, y lo saben, yo estoy en contra de que no den clase. Yo seguiría, a ver, yo estoy en contra de lo que ustedes ofrecen y estoy en contra de que no den clase. Yo seguiría negociando y le diría a ustedes, ofrezcan otra cosa y le diría a los docentes, vuelvan a clase. Para mí no se negocia sin clase. Pero digo, porque son chicos, por un montón, además por las consecuencias sociales que significa no dar clase. Pero digo, tengo por momentos la sensación de que no hay representación docente que al mismo tiempo, mirá la contradicción que voy a decir, que los represente. Bueno, mirá, te quiero decir... Tengo la sensación de que hay determinados sectores, pero no la lista naranja, verde, azul, amarillo, verde. Que hay determinados sectores docentes que ya no escuchan nada. No, pero está bien, pero... Eso voy a decir... No, vos tenés que negociar con alguien, vos no podés. Hay un sistema de representación elegido que funciona. No, no, yo no digo que la policía tenga la culpa. A mí el juez no lo conozco el que diste el fallo. No, más bien. Lo ha dictado un fallo que dice ese. Vos tenés que sentarte a negociar con alguien, por supuesto. Bueno, ¿cómo no lo conocen? Nadie lo conoce. Es un juez amigo que les abrió la puerta a juego de horario. Pero es muy grave lo que vos decís. No es así, no sean tan paranoicos. ¿Cómo pasó con los policías en noviembre y diciembre? Acá hay una cuestión concreta, Fabián. Que había policías que no daban. Totalmente. Con la familia policial cordobés, yo estoy en contra de esa media fuerza. Yo te quiero explicar un poquito el fenómeno. Acá hay dos fenómenos. Por un lado hay un fenómeno de un retraso salarial y de condiciones de trabajo enorme que ha llevado a la situación... Y no es así. Y que ha llevado a que también se haya cuestionado a una parte de la dirección sindical y por eso el año pasado han emergido una cantidad de direcciones importantes. Primera situación. Segunda situación. Este conflicto no se explica por la interna. Se explica por un dato muy claro de la realidad. Un maestro de grado gana hoy en la provincia de Buenos Aires 1.812 pesos. No, pero eso es el básico. Y entonces, el básico que es sobre el cual se calcula la jubilación, 3.600 de bolsillo. Mirá la diferencia enorme. 3.600 de bolsillo. ¿Cómo no es 3.600? No, no, es 3.600 de bolsillo. Eso es lo que explica el conflicto. Pero dejamos la paritaria donde quedó el año anterior. No podemos arrancarla donde ustedes quieren. Ese es el dato objetivo de la realidad. La paritaria quedó en ese salario el año anterior. No te gusta escuchar estos números, por eso me interrumpiste. Pero quedó en el año anterior. Un preceptor gana 1.648 pesos de salario básico y 3.300 de bolsillo. Esos son los datos reales. Un profesor con 10 módulos gana 1.648 pesos de básico y menos de 3.000 de bolsillo. Esos son los datos objetivos, claros, que sostienen este conflicto. Si no, no hay interna que valga, no hay conflicto que valga para que 320.000 docentes vayan al paro con esta firmeza y con esta convicción de que este conflicto solo se puede resolver sobre la base de que el gobierno se sienta a discutir y haga una oferta que realmente pueda ser considerada. Y no solo en materia de salario, sino también que haga todo lo que no vino haciendo, lo que no hizo en infraestructura, la suspensión de los comedores escolares, todo lo que se viene deteriorando la educación. Vos recién empezás tu carrera gremial y estás en una seccional. Cuando un dirigente gremial se negocia una paritaria, la retoma donde dejó el año anterior, nosotros retomamos la paritaria, donde la dejamos el año anterior, no podemos arrancar con un número arbitrario porque a ustedes les parece. Y tratamos de hacer la cobertura inflacionaria. Yo te estoy explicando la causa objetiva de este conflicto. La causa objetiva es el retraso salario de la docencia. Le aplicamos los aumentos al último salario, no podemos inventar. ¿Usted va a defender la escuela pública? No, no parece. A ver si podemos atenderla. El plan que es muy importante. Usted sabe que con todo esto la gente lo está mirando ahora, ¿no? Por supuesto. Y que debe estar pensando, ¿qué hago? A ver si yo puedo ahorrar 100 pesos más, 200, 300 y voy a buscar un colegio privado. Y el año próximo va a haber menos, Mateo. Digo esto porque hemos seguido varios conflictos gremiales. El paro por tiempo indeterminado en lo que hace en el mundo gremial es la última medida. Totalmente. No hay otra medida después del paro por tiempo indeterminado. Por eso es tan complejo y Fabián trata justamente de entrarle a esa idea de que estamos frente a algo diferente en lo que está pasando. ¿Por qué es paro por tiempo indeterminado? ¿Cuándo se puede hacer lo que hiciste el año pasado? Porque el año pasado la docencia se agotó. ¿Qué pasa si hay un despido, digamos, después de eso? ¿Qué hay? No, porque pasa lo siguiente. Y dan clase en la escuela privada, dan clase. La escuela privada dan clase, en la pública no. El año pasado se hizo una experiencia que es importante, le quiero aclarar, igual que hay muchas escuelas privadas que se están adhiriendo al paro. No, no, eso es mentira. Vos decís cosas que no se pueden comprobar. Bueno, vaya y compróbelo. Los maestros dan clase en la escuela privada y en la pública no dan, con lo cual erosionan la escuela pública con el mismo salario. Hay otra cuestión que es importante. El año pasado, justamente, esta situación del decretazo de principio de año y de todas las medidas que hubo que hacer para revertirlo, que eso así empezó el año pasado, esas huelgas de 48 horas por semana, 72, 24, desgastaron a todos, a docentes, a padres y alumnos. La docencia sacó una conclusión en este caso. Es mejor empezar y plantear que haya una solución como tiene que haberla en este momento y no ir a esa situación de clase interrumpida permanentemente. Ahora, en la medida en que el gobierno no quiere leer la situación, esto se está estirando. Los docentes no votamos el paro por tiempo indeterminado. Los docentes empezamos votando 72 horas y luego fuimos ratificando la continuidad porque no había respuestas. Es lo mismo, es lo mismo. Mirándolo de afuera al conflicto, yo me siento raro porque, confieso que estoy en el medio, hay cosas que le doy la razón a los docentes y hay cosas que le doy la razón a la provincia. A mí, Romina, esto de que no haya clase. Pero no por el hecho moral, por el hecho concreto. Te lo digo, en mi casa trabaja una señora que se gana el pan todos los días, como puede, trabaja por horas. O sea, conmigo no hay problema, y viene con el hijo y con la hija. En mi casa no hay problema, pero hay patrones o patronas que no. En mi casa no hay problema. ¿Entendés lo que pasa? Ahora, hay un drama social detrás de que no haya clase, porque esos chicos tendrían que ir a clase y no tienen a dónde ir, no empresan las clases. Y por otro lado, creo que el gobierno de la provincia debiera ofrecer más, no sé de dónde, no sé de dónde, no sé si tiene los recursos. Los docentes nos reincorporamos a trabajar el 12 de febrero, Fabián, te quiero explicar. Preparamos todo para recibir a los pibes. Sí, pero digo... ¿Menos? No, no, mi madre... Una oferta salarial. 35 años de docente, así que conozco como el calendario real docente. Pero digo, tengo la sensación de que las partes no llegarán a un acuerdo porque nunca lo buscaron. No, nosotros siempre buscamos un acuerdo, en el caso de ellos, no, claramente... Podemos asegurar que en el caso de los docentes, nosotros queremos ir a trabajar, nosotros queremos ir a trabajar, nosotros queremos ir a trabajar. No, no para que se enojen entre ustedes, no es cosa conmigo, no es cosa conmigo, no es cosa conmigo, no es cosa conmigo, no es cosa conmigo. Nosotros tuvimos 6 años de paritaria y las hemos podido resolver. Enojense conmigo, no es cosa conmigo. Este año, claramente, una postura y la gente. La postura, el año pasado empezó con un decretazo, así que... No, ¿qué decretazo? Me pongo en línea, espérame un segundo, porque está en línea Carolina Libertini, Graciel Libertini. La historia es esta. Si este reportaje hubiese sido hecho hace 40 años, la nota discordante era Romina. Pero como está hecho, en marzo del 2014, la nota discordante es Carolina Grisel Libertini. ¿Por qué digo, hubiera sido Romina? Porque estamos hablando de una docente que fue a Oparo. La nota que viene ahora es de una docente que no fue a Oparo. Entonces es al revés la historia. ¿Se entiende cómo cambió la Argentina? Bueno, no sé, es Carolina Grisel, de primer nombre. ¿Cómo te va? Buenas noches, Doman te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu primer nombre? Carolina. Carolina, bueno. Carolina, ¿vos fuiste a clase? Sí. Que estabas sola con tu alma. Empecé, casi. No, empecé, los primeros días de paro los hice. Y después, cuando veía que ya no había arreglado, volví. ¿Vos estás en la escuela 76 de la Valente Brown? Sí. ¿A qué grado das? Primer grado. ¿Primero? Primero. ¿Y qué experiencia tenés? ¿Cuántos, perdóname, cuántos años tenés de antigüedad? Diez. Diez años. ¿Querés contarnos? ¿Sos jornada completa o jornada simple? Jornada simple, pero tengo otro turno que doy adultos a la tarde. Bueno, ¿y cuánto cobrás en esta jornada simple, en la mano? Si querés contarnos. Dale, tengo, yo trabajo, gano, 4.000 de los 4.500 por un turno. No, contame lo que te, claro, contame de bolsillo lo que te llevas a tu casa por este cargo de jornada simple. 4.500. 4.500, perfecto, bueno. ¿Con un cargo? Con un cargo. ¿De los cuales, ojo, porque de los cuales, 6.700 es de antigüedad? Sí. 6.000, perdón, 670. ¡Guau, cuánto cobrás de antigüedad! Sí. No, 670 es de antigüedad y después tengo 550 más o menos de zona desfavorable. Ok. Así que eso no, 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 no. Está bien. ¿Y por qué, y cuándo volviste a clase? Mira, yo te cuento cómo es mi caso. ¿Sí? Yo, eh, yo hago paros, no es que no hago paros, porque a veces ahí, bueno, la nota desde el Facebook fue terrible todo lo que me dijeron, pero bueno, no es que no hago paros, yo hago paros. ¿Pero? ¿Desde la escuela? Pero, eh, me pasó que el año pasado yo empecé con primerito, también tuve primero, y viste que empezamos todos, y después vino el paro. Sí. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo no quería empezar a trabajar y que vengan los nenes de primero, a mí o solo, se encontraran con una escuela que no era lo común, no era la imagen de escuela que me gustaría que yo tenga, ¿no? Está bien, está bien. Porque la escuela no está así vacía. Así que bueno, esperé. Pasó el tiempo, nada. Entonces dije, bueno, no, yo me voy a trabajar. ¿Sí? Primero porque un paro tan largo realmente, yo, yo no quiero hacerlo. Es mi decisión personal. No tiene nada que ver con lo que hace uno u otro. Estoy de acuerdo con el reclamo, por supuesto. Yo también cobro de mi sueldo docente. Pero, no sé, no me parecía tanto tiempo. Yo, en la escuela donde trabajo, hay una realidad donde, si yo, en tanto tiempo no voy a trabajar, por ejemplo, no voy a llegar a alfabetizarlos. ¿Sí? Porque es una escuela de chicos de bajos de cursos. Vos decís que no vas a poder completar el... No sé, no sé, no sé alfabetizarlos. No llegan a aprender a leer y escribir. Carolina, o sea, vos, a ver si... Claro, porque tengo poco de tiempo. A ver si puedo resumir... ¿Tenés que te cuento algo? Porque es muy importante. En realidad, cuando yo me comunico con C5N, no era para decir, sí, yo trabajo, soy usted, ¿no? No, sino que era para decir que en las escuelas carenciadas, las escuelas donde necesitan contar con un comedor, como hay paro docente, que no tiene nada que ver con los pobres chicos, no les está llegando ni siquiera la meridia. Yo mencioné eso la semana pasada y lo di a entender por arriba. Por el cual yo me comuniqué, no, para decir... Es parte del drama social de que no haya clases. No, no, el gobierno suspendió los comedores. ¿Suspendió los comedores? ¿No abren las escuelas? ¿Cómo no abren las escuelas? Es uno irresponsable. A ver, Caro, a ver si puedo resumir tu posición. Vos por supuesto que querés ganar más como cualquier persona en la vida. Sí. Y probablemente considerás que tu salario moralmente debe ser más, no solo porque vos lo necesitas. Pero al mismo tiempo te parece que ya el paro no da para tanto en función de que hay chicos que necesitan ser alfabetizados. ¿Sabés qué pasa? Que entre decidir yo que necesito que me aumenten el sueldo, porque realmente lo necesito, mi marido hace dos años que está sin trabajo, tengo tres chicos, obvio que lo necesito. ¿Y cuánto cobrás en el otro cargo? Lo mismo, lo mismo, por favor, los dos iguales. ¿Y qué vivís? ¿Con 9 mil pesos? Sí. ¿Y cómo haces? No puedo. ¿Tenés tres chicos de qué edades? Tengo una nena de 16, una de 11 y un nene de dos años. ¿Y tus chicos van a escuela pública? Las dos van a escuela pública, las tengo en casa, volviendo como me arreglo, la de 16. ¿Qué te ayuda? ¿Te ayuda tu madre, tu suegra? ¿Cómo haces? No, mirá, en realidad hace dos años que mi marido está sin trabajo, se encarga él de la casa. Pero justo este mes, él consiguió una suplencia en una fábrica por un mes, de unas vacaciones. Y él me dijo, si vos pensás que no hay que ir a trabajar, lo que yo saque justo de este mes, lo usamos para compensar lo que te van a contar. Sí, yo creo que no, finalmente creo que no va a haber descuentos. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Sí. Estos chicos, la única oportunidad que tienen para salir de la realidad que les toca, son la escuela. Sí, son ustedes. ¿Entendés? O mi sueldo, o la única oportunidad que tienen. En el caso de las escuelas donde yo trabajo. Está bien. Mi hija va a una escuela no céntrica, pero donde es la necesidad de la realidad, va a llegar a los contenidos, ¿entendés? Yo te quiero felicitar, no porque me viste a clase, es una decisión tuya y allá vos con lo que decidís. Yo te quiero felicitar porque hiciste lo que pensás, que es complicadísimo en Argentina. Que sería lo mismo que si decidís no ir a clase, te diría lo mismo también. Pero que haces lo que pensás, y en Argentina es tan difícil. Pero bueno, Carolina, gracias. Y además, haces lo que pensás en el contexto económico que acabás de describir. Yo por eso pedí que lo contara, yo no lo sabía. Me enteré al aire como todo el mundo. No quiero decir tu dificultad económica, es tu momento económico. Así que bueno, te felicito. Un beso enorme, un saludo. Quiero tomar lo de Carolina, Fabián. Chau, Chau, tenemos que ir a la pausa. La denuncia. Sí. Que los comedores no están funcionando porque el gobierno no manda las partidas a los comedores. ¿Por qué no están funcionando? No, no es así. Por supuesto que es así, no acabas de decir que era lo que quería decir. Pero en mi época no era así. Los comedores funcionan las escuelas. En mi época no era así. Si no hay clase, ¿se puede haber comedores? Sí, porque no dan de comer los docentes, sino que dan de comer los auxiliares. Los auxiliares docentes. Y las escuelas están abiertas. No están abiertas. Los chicos no van porque dicen hay paro. Pero perdón, ¿y quién controla el comedor si los docentes no están? ¿Cómo quién controla? No, porque siempre son los auxiliares. No, supongamos que los docentes no estén así. No, no siempre son los auxiliares. ¿Cómo funciona el comedor? No es así. No se puede establecer un sistema de viandas. No se puede establecer. Lo que es real es que el gobierno... No hay voluntad de usted para sentarse a negociar nada. A ver, Romina, no se podrá establecer un sistema... El gobierno canceló los comedores. No se podrá establecer un sistema... Totalmente por el paro y determinado. Si el miércoles no hay un acuerdo... Mira, me encantaría hablar con Varadel, esto ahora mismo. Si el miércoles lamentablemente no hay un acuerdo, no se podrá establecer un sistema de emergencias de guardia de docentes, cualquier cosa, cuatro docentes, docentes para la escuela, para que se restablezcan los comedores. Pero los comedores no dependen de los docentes, vuelvo a insistir. No, pero tiene razón, Lorenzino. Si la escuela está cerrada, no van a dar... Las escuelas históricamente tienen el mecanismo para dar... Si no hay comedor, no van al colegio y no comen. No tiene nada que ver con eso. Permanentemente las escuelas funcionan. No, pero es complicado llevar la comida si no están ustedes. No, pero es complicado llevar la comida si no están ustedes. Los comedores no dependen de los docentes. Está claro que no les dependen. Los comedores están suspendidos por decisión del gobierno porque no le pagan los proveedores, Fabián. Eso capaz que puede ser que en esa parte de la casa. No ves que Carolina dice, ahí está... A ver, tomemos el ejemplo de Carolina. Está dando clases, tiene la escuela abierta, están los docentes, no hay vialta. Eso lo que Carolina quería decir. Esa es la realidad. 30 segundos. Supongamos que a la miércoles se iluminan dos o tres cabezas y llegan a la conclusión de que se puede restablecer el sistema de comedores para que el gobierno de la provincia mande la comida más allá del problema de los proveedores, necesitas docentes. Totalmente. ¿Se podrían armar guardias docentes por escuela para que funcionen los comedores? A ver, disculpame, vuelvo a insistir. No hay voluntad. Vuelvo a insistir. Cuando un dirigente general quiere agudizar el conflicto, va a llevar el conflicto al fondo. ¿Quién es el responsable de abrir la escuela? A ver, ¿quién es el responsable de abrir la escuela? Los directores que están yendo, que están atendiendo a los padres que van a buscar certificaciones, que van a buscar cualquier trámite. Y los auxiliares, ¿están abiertas las escuelas? No. Sí, las escuelas están abiertas. Los auxiliares no están de paro. Si dicen paro, los pibes no van a ir. Nadie va a ir. Los auxiliares no están de paro. No van los pibes. Pero lo que dice acá es que el gobierno ha cancelado los comedores. Yo les quiero decir a los dos que seguramente los volvemos a convocar porque debo decir que ha sido muy interesante ver las dos posturas muy claramente expuestas, la de los docentes y del gobierno de la provincia, así que seguramente los volvemos a convocar. Ojalá que no. Si no los convocamos es porque esto llegó a una solución. Dios quiere. Yo quiero decir una sola cosa para acercar. No hay más tiempo, no hay más tiempo. Los docentes queremos que tengan fiestas en el tiempo. A ver que hay que darle 5 horas. Esa es la claridad. Pero mañana vamos a seguir el paro.